No me digas de que que tú digas que... ¿Sabes mi hermano? Tranquilo. Tranquilo, no hay más nada. Déjame ponerlo bonito. ¿No sabes? Recibiendo a papá secreto. Para el verdadero concierto aquí en Barcelona, no obulto. Gracias a papá Dios y el público de Barcelona y zonas aledañas nos han nombrado los número uno, los papás de los conciertos. ¿Le llega? No obulto, papá. Ahí van, ahí van. ¿Qué es lo que hay, mi gente? Ya lo saben. Recibiendo a papá secreto, ya lo saben. De muchos récords y activo en producción, literario pide la cámara. ¿Qué es lo que hay, mi gente? Ya tú sabes. Vamos a secreto, mi hermano, literario pide. Hay gente que controla en Barcelona, DJ Mucho, el fenómeno. No hay más que hablar, manito. Buen. Tú no eres de nada, manito. No me digas, disque, que tú, disque, controla. Y andas detrás de mí, siempre atrás de Payola. No me frontes, panita mío, eche pa' allá. Que el mundo está claro de ti. Tú no eres de nada. Cuánta presión tú no tenés. Aquí estamos con Vista Languila, que de lo mío personal no bulto. Barcelona, tío, ¿sabes? Rompe. ¿Ustedes saben, muchachos? Con dos dólares y medidas al papá del movimiento. Antecreto, mi hermano. Hoy rompemos en el verdadero concierto. No bulto. Está todo reseñado, mi hermano. No bulto, ya lo saben. Pero que ya tú sabes. 97.2 FM, la gente que controla. Aquí hay Puchillo Records. La compañía, a la locura. Tiene, tiene. Tú no sabes. A ley de horas, pa'l hombre mete mano de a duro, pa' romper. Por el callejón. No te tires que yo ando con mi pítolo. No eres de nana, de nina. Tú no eres de nana, de nina. Tú no eres de nana, de nina. Secretos, 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 secretitas. Piberona. DJ Sammy, el reflejo. Pa' la calle, con mi Zoom. Damas y caballeros, solo llaman pa' eso, con mi Zoom. Solo llaman pa' ahí. JPM, Unidad Record. Vamos a ver con el corrido de ti, ahorita. Este loco va a mandárselo a un chulo. Que allá, y yo, este es la verdadera película. El video de Instagram. ¿Todo tú sabes? Pero, amigo. La gente mía de Barcelona, vengan todos los tigres. Hoy viene movie. Otra y cubierta de arriba a abajo. A ver si es lo mismo. No, esto es lo traje, esto es lo traje de lo que viene ahorita. No queremos gente con brillo. Ni con voz. Mucho chulo music. Mucho chulo music. Yo no hablo mucho. Dale a la luz, mocha. Es lo que es. Freddy Graz, dale a la luz. Dale a la luz, Freddy Graz. Pero, ¿qué? Pues sí lo produjo en la ciudad de Europa. Freddy Graz. Papá, señor. Papá, tú. No tengo que darte detalle. Eh, eh. Si no me quiere, alguien me quiere. Eh, eh. Porque de amor nadie se muere. Ah, ah, ay no. Prefiero más la calle que tu maldito amor. Va que me mate el dolor. El área es feo. ¿Qué es lo que? Me voy pa' la calle. Voy a explotar botella. Esta noche voy a olvidarme hasta del nombre de ella. Está muy chulo record. Con secreto, el famoso biberón. Tú sabes, no es justo. Tira yo la cámara, me están facturando. Vení. ¡Oh, ya! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja,ja! Oye, mamá. ¡Vámonos! Ah, ah, ay, no Para la calle Si no me quiere alguien me quiere Porque de amor nadie se muere Ah, ah, ay, no Borrame un número Y no me vuelva a llamar Ya no, oh, oh Aquí no vuelva a llorar Ya no, oh, oh Te dije que es muy tarde No gaste minutos de balde Quiero ramos A beber porque ya yo estoy solo Estoy solo Ahora vivo mi vida a mi modo Yo sigo A la mierda que se vaya todo Me juego y a la calle Quiero ramos A beber porque ya yo estoy solo Ahora vivo Un, dos, tres Gracias por el video ¡Sí! 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 Tú no eres namanito. Siéntate que controla, y ándate detrás de mí siempre atrás de payola, No me enfrente panita mío, eche pa' allá Que el mundo está claro de ti Tú no eres de nada